Ha llegado para quedarse, Ford Bronco, el todoterreno 4x4 definitivo para los amantes de la aventura. Con un diseño emblemático y conectividad de última generación, Ford Bronco, el todoterreno americano por excelencia. Descúbrelo en Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de crevillente. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Bienvenidos a Telenit en este 28 de mayo. Se cumple un año de las elecciones locales y hoy el alcalde, Palo Ruz, ha hecho balance de su gestión. Ha señalado que en este año ha conseguido desbloquear varios proyectos como la Ronda Sur, el Mercado Central o también la llegada del tranvía a Elche. Pero también ha hecho autocrítica asegurando que aunque no presida el Pleno para debatir, ahora quiere entrar en menos en confrontación con la oposición. Por cierto, lo último del gobierno en clave educativa, el Distrito Único, ha levantado a la FAMPA Enric Valor, quien hoy ha criticado en Telenit que los centros escolares puedan dar puntos a las familias en la paremación. Y conoceremos cómo Elche va a representar a la comunidad valenciana en unas jornadas en París con un jardín típico mediterráneo. El Elche dice adiós a cualquier posibilidad de ascenso a primera división y la última jornada será para los silcitanos un partido de trámite. Será ante el Leganés que se juega el ascenso directo. Hoy es 28 de mayo y las temperaturas han sido algo más suaves que ayer, pero aún así han llegado a los 25 grados. Vicente Bordonado. Con el viento de componente marítima han bajado un poco las temperaturas. En buena parte del territorio no hemos pasado de los 26-27 grados. Mañana, sin embargo, con el avance de la masa de aire cálido volverán a subir. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. Empezamos el repaso de la actualidad recuperando el diseño de las elecciones locales de las que hoy, 28 de mayo, se cumple exactamente un año. Un año desde que los ilcitanos decidimos que esta fuera nuestra representación municipal en el que la derecha sumaba entre PP y Vox frente a un partido socialista que no conseguía sumar con compromiso. Así lo reflejan estas fotografías del diario Información de esas noches de las sedes de ambos partidos que vimos en directo aquí en Teleelche. Hoy, un año después de ese cambio en el color de la alcaldía, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha hecho balance de su gestión. Y lo ha hecho poniendo el acento en los proyectos que ha conseguido desbloquear en este año, principalmente las bases para que en esta legislatura veamos grandes proyectos que llevaba en su programa electoral. Es el caso del Mercado Central, cuyas obras ha recordado que comenzarán en verano, después de que pasen las fiestas de agosto, ese tranvía del que la semana pasada se firmaban esos acuerdos con la Generalitat o también la Ronda Sur. Pero no solamente la de proyectos, también ha hecho autocrítica. Se ha referido a los cambios en su gobierno con el caso de José Navarro como baches que tiene la gestión. También el hecho de que haya decidido no presidir los plenos para poder debatir, pero en la última sesión, el pasado lunes, no lo viéramos tomar la palabra para, por ejemplo, defender. La gestión privada del Hospital Vinalopó o el Distrito Único asegura que no quiere entrar al trapo en cada uno de los debates municipales. Y también lo que ha calificado como obsesión por las redes sociales. Y de cara a los tres años que quedan de legislatura se han puesto varios retos. En este sentido, asegura que le falta que Elche tenga más aparcamientos, plantar más árboles o dinamizar el centro comercial. Pablo Ruz ha puesto en valor la comprensión y sintonía de PP y Vox como socios de gobierno cuando se cumple un año de las elecciones municipales. El alcalde ha indicado que en este primer año se han puesto en marcha todos los proyectos con el objetivo de que los próximos tres años de legislatura vean la luz. Ha asegurado que el equipo está cohesionado y que han sorteado los baches propios de la vida con comprensión y con la complicidad de Vox. El 51% de todos los procedimientos están ahora mismo en marcha y por tanto iniciar las licitaciones. Esto es la buena cuenta del ritmo, ¿no? Del ritmo con el que trabajamos. Porque lo que no se haga el primer año no se va a hacer después. Es imposible. Y eso es lo que les ocurrió a los anteriores responsables. Luego, en quinto lugar, en sexto lugar, hablaría del... Hemos intentado estar permanentemente en la calle y lo seguimos haciendo, ¿no? Es la única manera de tener una perspectiva general y global de cómo están las cosas en la ciudad. Haciendo autocrítica, el alcalde ha explicado que delegó la presidencia en los plenos para confrontar ideas con la oposición, pero que ha decidido no intervenir en tantos debates por bajar los decibelios y el ruido político. Considera que debe cohesionar más las concejalías para que su trabajo, el trabajo de las áreas, no sea independiente, así como reducir la obsesión por las redes sociales. Y es que la administración, a veces las concejalías son como compartimentos estancos, ¿verdad? Pues eso no puede ser. Es decir, aquí no es el asosmeu del Rovalet, ¿no? Creo que tenemos que ser mucho más capaces de entender que la gestión de una ciudad tan compleja como la nuestra, de 320 kilómetros cuadrados, de nueve líneas de playas, de un campo que es el motor de la provincia en materia agraria, de una industria del calzado y de las industrias adyacentes, ¿no? Industrias nuevas. Tiene que tener un ayuntamiento que funcione mejor, desde el punto de vista de la cohesión, ¿no? Del puzle, ¿verdad? Sobre los objetivos para los próximos años de legislatura, Pablo Ruz trabajará para dinamizar comercialmente la zona centro, plantar más árboles o crear más aparcamiento público. Bueno, sobre el papel de la oposición, Pablo Ruz ha puesto en valor la creación de ese reglamento para regular el funcionamiento de los plenos, por ejemplo, en el ayuntamiento. Y ha criticado que espera más de la oposición porque su fiscalización permitirá tener un gobierno más eficaz. Considera que PSOE y Compromís deben fiscalizar con más rigurosidad y no centrarse en cuestiones prescindibles, como el coste de los desayunos. Cualquier partido político pueda tener a personas con una vida laboral fuera de la política, tienes que generarle y garantizarle recursos. Y además el ROM, que como bien sabes ha llegado con 20 años de retraso, sé que a la inmensa mayoría de la gente esto del ROM les da absolutamente igual y con toda la razón del mundo, ¿no? Pero era importante regular el ayuntamiento. Y ese ROM, como bien sabéis, ha determinado que el 50% de los concejales puedan tener una dedicación de los partidos políticos. Y eso me parece de justicia. De justicia. Esto implica... Hombre, yo lo he dicho y lo he repetido. Hacer oposición es hacer otra cosa. Ellos verán. Sacar, pues eso, que el equipo de gobierno los lunes en una reunión de trabajo pues se toma café por las mañanas, pues me parece una cosa ridícula. Y quiero más de la oposición. Espero más de la oposición. Necesito una oposición más fiscalizadora porque eso hace que el gobierno aún más sea más eficaz. Bueno, pues justo cuando ha acabado esa rueda de prensa en la que le hemos preguntado al alcalde por este año desde las elecciones había convocado el Partido Socialista. Así que también hemos aprovechado para hacerle la misma pregunta que valoración hace un año después de que los ilicitanos votasen en las urnas. Bueno, desde el PSOE aseguran que harán con profundidad su balance el 17 de junio que es cuando se cumplirá un año de la toma de posesión de la nueva corporación municipal. Pero hoy Héctor Díez ha puesto en valor ese trabajo de fiscalización del Partido Socialista que ha criticado Pablo Ruz. Aseguran que han revisado más de un millón de expedientes en lo que va de año y que seguirán trabajando para denunciar las actuaciones y cuestiones si los ilicitanos sean conocedores de lo que hace el gobierno hasta incluso de lo que se gastan en desayunos. Por su parte desde Compromís han tildado de regresivas las medidas llevadas a cabo por PP y Vox en el Ayuntamiento y también en la Generalitat para Esther Díez ha alertado de recortes en educación, de retrocesos en políticas verdes y de ataques a la sanidad pública. Como decimos, el Partido Socialista hoy había convocado y en este caso lo ha hecho para denunciar al equipo de gobierno por utilizar recursos institucionales para actos del partido. Y es que aseguran que el personal del gabinete de prensa y protocolo del Ayuntamiento trabajó el pasado viernes en el Parque Municipal en el acto electoral celebrado con la asistencia del presidente del PP Núñez Feijó. Los socialistas han denunciado que personal municipal pagado con dinero público estuvo colaborando activamente en el acto de campaña electoral del PP celebrado el pasado viernes en el que acudió Núñez Feijó. El portavoz socialista ha acusado al alcalde de confundir la administración pública con el partido político. Por ello los socialistas han registrado hoy una batería de preguntas para conocer los motivos de por qué el personal del gabinete de protocolo comunicación y de prensa estuvo trabajando en este acto electoral. Además le han pedido al alcalde que deje de utilizar los medios públicos de esta forma que califican de inmoral. Esto es un uso inmoral, un uso que no es ético. Esta gente la pagamos todos con muy buenos sueldos pero para trabajar para el ayuntamiento no para trabajar para el Partido Popular. Porque como comprenderán la pregunta que lanzamos también es ¿el director de comunicación del Ayuntamiento del Che va a asistir la semana que viene a los actos electorales de Vox? ¿Va a cubrirlos también? El Partido Socialista tiene acto el próximo sábado. ¿Va a venir el director de comunicación al acto del Partido Socialista? ¿Nos va a ayudar a organizar a los medios de comunicación, a los medios gráficos? ¿O solo lo va a hacer para el Partido Popular? Los socialistas ya denunciaron ante el Sindic de Greulles en dos ocasiones el uso de las redes sociales del ayuntamiento por parte del gobierno local para criticar a la oposición. Lamentan que de nada ha servido las resoluciones del Sindic porque ahora han dado un paso más al utilizar al personal municipal. Pues ya hay respuesta en este caso del concejal de recursos humanos de Juan de Dios Navarro que critica que los socialistas estén pendientes de dónde están las personas, en este caso militantes del Partido Popular porque ha recordado que aunque sea personal no eventual también son militantes y por esa razón estaban en el parque municipal el pasado viernes. Una vez más vemos como el Partido Socialista, la oposición, no sabe dónde está y está totalmente desnortado. Ahora mismo está haciendo seguimiento de lo que hace el personal que trabaja de forma eventual en el ayuntamiento y que además es afiliado del Partido Popular. Lo único que le pedimos ya al señor Díez y a todo el equipo de la oposición del Partido Socialista es que se centre, que trabaje por los ciudadanos y que trabaje en pro de cada una de las acciones que tenemos que llevar a cabo que sea constructivo y que trabaje por eso, por la ciudad que deje de ser policía siguiendo afiliados del Partido Popular. Aquí estamos para trabajar y trabajar por la ciudadanía. Pues asuntos, la Federación Provincial de Madres y Padres de Alumnos la FAMBA Enrique Valor ha rechazado el distrito único propuesto por el Partido Popular y consideran que ese modelo para la elección de colegios en las pedanías es discriminatorio. Denuncian que esta medida no pasó por el Consejo Escolar Municipal del pasado 13 de mayo y que el punto extra que se le va a dar a los centros a la hora de escoger alumnos es también segregativo. La FAMBA Enrique Valor ha mostrado su rechazo a la implantación del distrito único aprobado por la Consellería de Educación para el próximo curso escolar. Consideran que discrimina a las familias, sobre todo por el punto extra que los centros podrán dar a las familias en función de sus rentas o por ser antiguos alumnos a la hora de escoger al alumnado. El punto ese discrecional que se va a dar, ya sabemos que en 40 centros de Elche se va a otorgar dependiendo de la renta familiar. Por lo tanto, va a suponer una segregación que para nada es positiva. Eso por un lado. Hay otras que se van a dar por antigüedad o por ser nieto de un antiguo alumno, pero bueno, eso digamos que casi tendría una mínima razón. Además, están en contra del modelo propuesto por educación para las pedanías. Explican que las familias del CAM de Elche, la barremación, no recibirán ningún punto si deciden apuntar a sus hijos a un colegio público del casco urbano, pero recibirán 10 puntos si optan por un centro concertado. ¿Por qué Distrito Único no? Y concretamente en Elche también. Estamos en contra, por ejemplo, de lo que se va a aplicar en las pedanías, que va a ser una gran discriminación para ellas. Si bien hay un Distrito Único para el casco urbano, en las pedanías sí que hay una serie de centros y centros que están adjudicados a unos colegios. Pero si tú pides a ese centro, te van a dar 5 puntos. Pero si quieres venirte a un centro del casco urbano, no vas a tener ningún punto. En cambio, si lo que pides es un centro concertado, te darán 10 puntos. En esto me parece que es algo muy claro en cuanto a la discriminación que sufren las pedanías y luego también el favorecimiento que se va a realizar a los centros concertados. Desde la Federación de Padres y Alumnos de la provincia lamentan que la medida del Distrito Único no se llevase al Consejo Municipal Escolar el pasado 13 de mayo para someter la votación. Continuem superant nivells. El contenidor marró arriba a més barris i pedanías. Ja estic també en la Marina, el Goda i Matola. Amb la vostra ajuda, cada vegada més residus orgànics es convertiran en compostatge i Alts serà una ciutat 100% orgànica. Més informació en elxverdaineta.es Recorda, tot el que es descompon, el marró, un missatge d'Ute Elx i l'Ajuntament d'Elx. El Ayuntamiento de Elche te echa una mano para obtener tu permiso de conducir con ayudas de hasta 350 euros. Lo del Lambo ya es cosa tuya. Entra en www.elche.es e infórmate. Seguimos en Relenit. Pelé de Space busca trabajadores. Quiere ampliar su plantilla en más de 100 personas pero especialmente le va a dar prioridad a unas 60 vacantes que están relacionadas con perfiles muy técnicos. Pero de formación profesional, como por ejemplo son soldadores o mecánicos, les surge fabricar cohetes como el Miura 5 y los nuevos trabajadores se inaugurarán las nuevas instalaciones después del verano. Pelé de Space busca soldadores, técnicos de mecanizado o ingenieros de fabricación. La empresa aeroespacial tiene abiertas 100 vacantes y 58 de ellas son prioritarias para incluir a su plantilla de inmediato. Por ello han activado un plan de contratación de oficios cualificados. Actualmente Pelé de Space cuenta con más de 200 empleados de 13 nacionalidades. Muchos son procedentes de distintas regiones de España y muchos otros son elicitanos, como sus fundadores, aunque esperan a final de año llegar a los 300 trabajadores. Al mes incorporan una decena de profesionales y actualmente están interesados en trabajadores relacionados con el metal. Actualmente tenemos más de 100 posiciones que cubrir, pero nos vamos a centrar en 58, que son las más prioritarias y en las que estamos trabajando actualmente. Principalmente los perfiles que buscamos están focalizados en la parte de oficios cualificados, sobre todo todos aquellos que tengan relación con el metal. Por ejemplo, técnicos de soldadura, técnicos de mecanizado, programadores CAD-CAM, ingenieros de fabricación, sobre todo esos puestos. El equipo está conformado, más o menos dos tercios del equipo está conformado por perfiles de ingeniería, pero un tercio del equipo sí que son perfiles oficios técnicamente cualificados, como puede ser un soldador, un programador CAD-CAM, un técnico de mecanizado. Pelé de Space busca trabajadores con experiencia de tres a cinco años para la construcción del cohete Miura 5, que se prevé lanzar en 2025. Aquellos que se integren en la plantilla trabajarán en las nuevas instalaciones de la empresa, que inaugurarán después del verano. Al final, este perfil que comentamos que para nosotros es tan crítico y tan prioritario es porque al final serán los responsables de construir las primeras unidades del Miura 5 y al final son piezas claves para llegar a cumplir el hito de nuestro primer lanzamiento, que será a finales de 2025. La edad para nosotros no es un filtro ni es un criterio a tener en cuenta, así la experiencia, y la experiencia necesitamos profesionales que tengan al mínimo entre dos o tres años para esta primera fase de construcción. En una segunda fase sí que buscaremos perfiles recién titulados o con menos experiencia, pero a día de hoy la necesidad requiere que tengan al menos tres años de experiencia. Ofrecen contratos indefinidos y con planes de remuneración, formación constante y movilidad interna. Las ofertas están disponibles en la página web de Pelé de Space para llevar a los aspirantes a lo más alto de su carrera profesional. AENA ha confirmado que se construirá lo que ha llamado una nueva calle de rodaje de aviones. No se trata de una nueva pista, sino de una carretera interior para mejorar el tránsito de las aeronaves desde que están en el hangar hasta que van a despegar. Esas obras se intentarán hacer cuando haya menos actividad y esta actuación se acompañará con otras mejoras de las pistas como un nuevo balizamiento e iluminación. Se pone así concreción a lo que el Ministerio de Transportes aseguró que iba a mejorar las instalaciones del aeropuerto ilicitado. AENA ha sacado a licitación para construir una nueva calle de rodaje de aeronaves en el aeropuerto por valor de 17 millones y medio de euros, con un plazo de ejecución de 27 meses. Esta nueva calle conectará partes del aeródromo para facilitar el tráfico. Además, se llevarán a cabo obras de mejora de las instalaciones, la pavimentación de la superficie ampliada, por donde pasará la nueva calle de rodaje y se instalarán balizamientos y nuevas torres de iluminación. Los trabajos se intentarán llevar a cabo en horario de menor actividad aeronáutica para no molestar a trabajadores o pasajeros. Esta actuación, conjuntamente con la que se licitará próximamente para la redacción del proyecto de ampliación del terminal, dotará el aeropuerto de capacidad necesaria para atender la demanda de tráfico de los próximos años, según AENA. Por primera vez, Elche estará presente en un evento turístico, el más importante en materia de jardinería, a nivel europeo, que se celebra en París. Este miércoles y hasta el próximo 2 de junio, el alcalde estará en ese jardín de la Villa de Windsor para representar al municipio con un jardín típico mediterráneo. Andrea Canovas, cuéntanos más detalles. Así es, mañana por primera vez Elche estará presente en el evento turístico celebrado en París, Jardín Jardins, el evento más importante en materia de jardinería a nivel europeo. La feria empezará mañana miércoles y terminará el domingo 2 de junio en el Jardín de la Villa de Windsor en París. Tour España ha propuesto a la comunidad valenciana como una de las cuatro regiones del país para representar la belleza de los espacios naturales de España. Ha sido la Consellería de Turismo quien ha propuesto a Elche en representación de la comunidad. El Jardín Ilicitano estará acompañado de los jardines de Galicia, Andalucía, Canarias y Cataluña. El evento será inaugurado por el embajador de España en Francia y allí asistirá el alcalde acompañado de la Edil de Cultura, Irene Ruiz. Además, también asistirán empresas como Visit Elche, el Jardín del Huerto del Cura o el restaurante La Finca, donde Susi Díaz irá como embajadora de la gastronomía ilicitana, con el dátil y la granada mollar como protagonistas. Del mismo modo, durante estos días habrá talleres de artesanía de palma blanca o degustación de arroz con costra. El alcalde ha señalado que el objetivo es establecer relaciones para favorecer el turismo y la cultura del municipio y ha asegurado que ya hay reuniones con el embajador en Francia de España y otras entidades españolas y francesas. Como novedad, también ha anunciado que el año que viene se realizarán exposiciones temporales en la calle sobre el Misteri y que también en la feria se tratará de conseguir espacios en Europa para compartir el Misteri. El objetivo, ya saben, establecer relaciones. Tenemos citas ya cerradas con el embajador de España, con otras entidades españolas en Francia, con otras entidades francesas que tienen presencia en Elche y es trasladarle, evidentemente, la importancia que tiene para Elche el turismo francés. El año pasado, cerca de 20.000 franceses se acercaron a la ciudad y esto para nosotros es ineludiblemente una fuente de ingresos y también de proyección internacional. De cara al año que viene, sería maravilloso poder conseguir un espacio. Estamos produciendo, vamos a producir exposiciones en la calle sobre el Misteri. Bueno, pues yo creo que El Misteri, por su entidad cultural, por su entidad espiritual, por su entidad plástica, puede competir con cualquier manifestación cultural europea. Estoy convencido que un ciudadano de París que vea una imagen de la festa, que vea cualquier elemento de la festa, le va a generar atracción. Eso es indudable, ¿no? Desde el punto de vista o bien cultural, o bien religioso, o bien antropológico. Vamos a ver si conseguimos espacios en Europa para vender, para explicar, para compartir el misteri, ¿no? Ese es el objetivo. La Asociación Español de Madres y Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana, en colaboración con el Ayuntamiento, ha organizado la primera jornada solidaria que tendrá lugar este sábado en el Lorde Bikes. Todo para recordar fondos y hacer frente a los gastos necesarios para su actividad. El Lorde Bikes acogerá la primera jornada familiar solidaria organizada por la Asociación Español de Madres y Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad. La jornada tendrá lugar este sábado en el Lorde Bikes de 4 a 8 de la tarde. Habrá distintas actividades para los niños, como pintacaras, talleres, organizados por los voluntarios de la asociación. El evento estará presentado por nuestra compañera Teresa Ferrández, periodista de Teleelch, y a partir de las 5 de la tarde se podrá disfrutar de espectáculos como la animación de la pandilla Drilo, la clase de Zumba de Vicente Medina y la magia de ZF. Además, también se realizará una rifa solidaria y habrá merienda y música en directo. Por su parte, el organizador del evento, Vicente Medina, ha señalado que habrá un espacio conmemorativo para poder recordar a todos los niños que ya no están. Y sin dejar de lado a los que han superado la enfermedad, yo quisiera tener un rinconcito para todos aquellos papás y mamás que tienen niños que no han podido superar la enfermedad, tendrán su espacio también y recordatorio. Desde la Concejalía de Sanidad han agradecido a Spanion la labor que realizan y ha reiterado su compromiso firme con la entidad. Con el objetivo de poder recaudar fondos para la asociación para Spanion y hacer frente a todos los gastos necesarios para esta necesidad tan importante que precisa la asociación. La entrada al evento será de 3 euros como donativo por cada niño, disponibles en Instant Ticket y en la puerta del recinto, mientras que los mayores de 14 años y adultos entrarán gratis. La Universidad Miguel Hernández volverá a utilizar el Gran Teatro, como lo hizo en sus inicios cuando el campus no estaba construido, para llevar a cabo el acto de clausura de su curso académico. Será el 5 de junio. La comitiva rectoral celebrará además una ceremonia de investidura del doctor Honoris Causa al periodista y comunicador Carlos Herrera. Este profesional del periodismo vinculado con la ciudad por sus lazos afectivos tiene una reconocida trayectoria en radio y televisión y se ha convertido en una de las voces más influyentes del ámbito mediático español. Por tal motivo, la Universidad ha decidido concederle ese título de Honoris Causa que se celebrará, como decimos, en el Gran Teatro el próximo 5 de junio. Y el Hospital General avanza en los tratamientos oncológicos con la adquisición de nuevos equipos de última tecnología. Acaba de adquirir un acelerador lineal que permite una radioterapia adaptativa para cada paciente. El Hospital General de Elche acaba de invertir 3,8 millones de euros en un nuevo acelerador lineal al que han denominado ETOS. Para albergar este nuevo equipo, la consellería ha invertido otros 2,5 millones de euros en la construcción de un nuevo búnker en el servicio de oncología radioterapéutica. Con el nuevo acelerador se puede aplicar un tratamiento de radioterapia teniendo en cuenta la anatomía del paciente. Esto implica el uso de numerosos recursos adicionales como la inteligencia artificial. Con esta tecnología se pueden ajustar los tratamientos en tiempo real para que cada sesión de radioterapia sea más efectiva para la recuperación del paciente. AN Dental patrocina el deporte AN Dental la clínica dental más grande de Elche con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes sala de fisioterapia ATM consulta de medicina estética bloque quirúrgico con tres quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental Avenida de Novelda 64 Elche Hola, buenas noches. En el Elche Club de Fútbol intentan levantarse después del batacazo de la última derrota contra el eldense que ha dejado al equipo frangiverde sin opciones reales de ni siquiera disputar la liguilla de playoff de ascenso a primera división cuando todavía resta una jornada triste final de temporada para los ilicitanos que incluso podrían provocar la fiesta del ascenso el próximo domingo en Butarque. El próximo rival del Elche, el Leganés, se juega el ascenso directo este domingo. A los pepineros les vale solo con no perder contra el Elche. El Elche Club de Fútbol dijo adiós de manera triste a sus posibilidades de ascenso a primera división. De los tres equipos que descendieron la pasada campaña es el único que ha fracasado y que no ha cumplido con las expectativas. Sus otros dos compañeros de viaje, el Valladolid ya es equipo de primera división y el Español al menos disputará como uno de los favoritos la liguilla de ascenso a la máxima categoría. El conjunto frangiverde ha sido una auténtica montaña rusa durante toda la temporada. Tan solo le salva el buen arranque de 2024 con dos meses y medio donde llegó a crear ilusiones de ascenso directo. Llegó a dejar nueve porterías a cero y el equipo incluso llegó a conseguir alguna goleada frente al Bacete y al Corcón. Pero fue un espejismo. El equipo cuando mejor estaba perdió contra el Levante y a partir de ahí fue zozobrando. En los últimos diez partidos solo ha sumado seis de los últimos treinta puntos. Una victoria en diez partidos con seis derrotas. Esto ha propiciado el adiós de Sebastián Becas S como inquilino del banquillo. Y la verdad que como te digo el equipo no cumplió la expectativa responsable soy yo y por eso dejó el espacio que ha sido muy bonito acompañar a esta ciudad. Ya está. Hay que dar vuelta a la página hay que tomarse tiempo para procesar el dolor. Son situaciones dolorosas cuando uno cuando uno tiene una ilusión una esperanza y la fe lo lleva a que el accionar de los chicos lo vean lo vea posible y cuando eso no acontece hay un impacto. Entonces bueno ahora es tiempo para estar con la familia volver al espacio a rellenar toda esa energía y en el fondo como te digo la paz y la tranquilidad de haberlo dado todo y el dolor de que aún dando todo no ha alcanzado. En el ambiente y en la afición frangiverde siempre quedará la pregunta de qué le ha pasado al equipo en las últimas diez jornadas cuando iba como un avión y coleccionaba alabanzas por parte de técnico y futbolistas rivales. A pesar de las bajas que es evidente que han influido en el tramo final algunas alineaciones cambios tardíos e inoportunos nos han mostrado a un Sebastián Becas ese que en la recta final no ha sabido reconducir al equipo a la meta. Ya no se puede dar vuelta a la situación pero sería bueno encontrar los motivos para en un futuro poder aplicar soluciones a este mismo problema. El resultado está implícito y todas las cosas que intentamos hacer fue para buscar mejora creo que en los desarrollos como manifiesto siempre fuimos mejores pero esto es eficacia es gole ganar nos costó ganar nos costó convertir primero nos costó un montón de situaciones bajas pero como te dije yo no estoy acá para poner excusas me hago cargo y dejo mi espacio que creo que podría haber sido potable seguir estando en una línea de haber clasificado por lo menos los playos porque veíamos cosas muy lindas pero como te dije soy hombro de fútbol y sé muy bien que en el fútbol mandan los resultados así que de mi parte gratitud gratitud a todo lo que me han brindado. tras dos jornadas de descanso la plantilla vuelve mañana miércoles a los entrenamientos para preparar el último partido de liga en el que el conjunto iricitano ya no se juega nada pero su oponente sí el ascenso directo el Elche jugará el domingo a las seis y media en Butarque frente a un Leganés que necesita al menos un punto para ascender a la máxima categoría Pues esa es la última parada de un equipo que se presenta en Butarque sin opciones con un entrenador Sebastián Becasese que no continuará la próxima temporada y con el segundo fracaso consecutivo del proyecto de Christian Bragarnik tras el descenso prematuro el año pasado de primera división en el año del centenario que pasó completamente de puntillas a este que todavía es más grave porque no se ha apostado desde el inicio y se ha dejado todo a la fortuna a la suerte sin delanteros de nivel para poder optar de verdad a el ascenso a volver a primera división las que están haciendo todo lo contrario son las guerreras del club alomano Elche Elati Go ya son campeonas de Europa de la EHF y lo van a intentar con el torneo de liga el torneo de la regularidad los dos mejores equipos los que más en forma llegan el Elche y el Vera Vera se juegan el campeonato de liga en apenas tres días mañana miércoles el partido de ida en San Sebastián y el sábado por la tarde en nuestra ciudad en el Esperanza Lag Elati Go Club balonmano Elche ya tiene puesto el punto de mira en la final de la liga guerreras y verdrola el título se decide en una eliminatoria doble partido ante el Superamara Vera Vera de San Sebastián las helicitanas han vuelto a los entrenamientos esta semana después de proclamarse campeonas de Europa hace unos días en Eslovaquia Muy contento el equipo está muy ilusionado la verdad que venimos de varios días lúdicos festivos de celebración es verdad que no hemos tenido el foco de atención quizás en la preparación del encuentro pero creo que queda lo que tocaba que hemos sido campeones por primera vez en la historia de una competición europea y el equipo poco a poco conforme se va acercando el partido yo entiendo que se va a ir concienciando e iremos focalizando cada vez más la atención en este partido de ida A sus 66 años de vida el Atigo Welch ha hecho historia al sumar su primer título continental el de la EHF y European Cup pero esto no acaba aquí porque el conjunto frangiverde tratará de aumentar su leyenda en la liga donde ya se proclamó campeón de la fase regular Yo creo que las chicas saben que para mí han sido las mejores en la liga bueno de hecho han sido campeonas de liga han hecho un malo humano muy bueno y yo creo que las últimas semanas quedan un poco la presión de ¿y si hemos hecho tanto para lograr tan poco? porque siempre el deportista lo que quiere son los títulos yo espero que después de este título que además era el más importante el que más ilusión hacía y un título como ese europeo pues las chicas estén más liberadas jueves más sueltas pues vamos a ver un pelín más de alegría pero también sabemos que tenemos delante un equipo como Vera Vera un equipo que ha ganado un equipo que ha ganado las dos competiciones domésticas este año y un equipo que va a tener todas sus atenciones e intentar hacer el triplete no será sencillo porque enfrente está un superamara Vera Vera que ha sido el gran dominador junto a Costa del Sol Málaga de los últimos trofeos nacionales la ida se juega el miércoles a las 7 y media de la tarde en el José Antonio Gasca en San Sebastián y la vuelta el sábado a las 6 y cuarto en el pabellón Esperanza Laj Pues muchísima suerte a las campeonas que llegan con ese punch con ese golpe de moral de haber conseguido ese torneo europeo vamos a ver si consiguen mañana un gran resultado para definirlo todo en el partido de vuelta que sin duda dictará sentencia el sábado en el pabellón Esperanza Laj con el apoyo de toda la afición ilicitana Así ponemos el punto final mañana volvemos con más deportes Buenas noches Hasta aquí el informativo pero no las noticias y continúen en nuestra página web teleels.es en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android Recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 9 de la mañana en Teleels Radio Marca en el 101.4 de la FM y aquí en Telenit a la misma hora de siempre Automóviles Crespo Tu Ford Store en Elche patrocina Telenit Ford te presenta la mayor gama de vehículos industriales para tu negocio para tu trabajo desde la Ford Courier de 2,9 metros cúbicos de capacidad hasta la Transit con más de 15 y minibuses de hasta 17 pasajeros con motores gasolina diésel híbridos enchufables y eléctricos con una amplia gama de vehículos carrozados y adaptables para personas con discapacidad ven a ver los automóviles Crespo Tu Ford Store en Elche carretera de Crevillente